Únete a nuestra iniciativa anual de electrocardiogramas para detectar anomalías cardíacas y prevenir desmayos durante la actividad física en niños. Desde 2018, nuestra asociación con el programa del Instituto Cardíaco de Niklaus Children's Hospitals ha proporcionado pruebas gratuitas de electrocardiogramas pediátricos en los campamentos de verano de la ciudad de Miami y eventos de salud comunitarios para jóvenes de 5 a 21 años. La muerte súbita cardíaca es una de las principales causas de fallecimiento repentino en jóvenes atletas, sin mostrar señales o síntomas de advertencia. El verano pasado, logramos examinar exitosamente a casi 1,700 jóvenes locales, identificando a 31 niños con resultados anormales en el electrocardiograma, quienes recibieron evaluación adicional. No te pierdas esta importante oportunidad de proteger los corazones jóvenes y garantizar su seguridad durante las actividades físicas. Animamos a todos los padres, tutores y jóvenes atletas a aprovechar esta oportunidad de recibir pruebas gratuitas de electrocardiogramas pediátricos. La detección temprana puede salvar vidas.